para ahora darle la bienvenida a una pues gran amiga de Sin Censura, a alguien que a quien yo respeto muchísimo, en quien confío muchísimo, y es la abogada Lourdes Monteagudo, quien en representación de la presidenta de asociados de México, Anayacín Vázquez, pues siempre nos nos viene con estos grandes comentarios, grandes detalles sobre sobre las situaciones migratorias acá en los Estados Unidos. Abogada, ¿cómo le va? Bienvenida. Bien, Toñito, aquí como todos los jueves tratando de dar un poquito de información sobre los casos migratorios. ¿Cómo anda la cosa? Pues bueno, aquí, aquí nomás ya ve que estamos del tingo al tango con tanto. Sí, veo que están muy ocupados con las noticias de México. Sí, 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 ahora que que regresó el presidente, ya ya lo vimos ahí, y bueno, pues menos mal, pero pues ¿qué le parece que vamos a a precisamente esa la la muy controvertida, muy solicitada, muy cuestionada y muy solicitada inicial? Bueno, se llama la la dos cuarenta y cinco y esta ley con la. Y quiero seguir hablando sobre la dos cuarenta y cinco y porque tú sabes que yo ya lo he dicho algunas veces, hubieron casi cuatro millones de personas de México que fueron, se supone que tienen esto que le llamamos el dos cuarenta y cinco y que fue una solicitud que hizo alguien, un familiar de ellos hace ya veintitrés años, a diciendo esta persona, sabemos que está aquí legalmente y queremos que le den una oportunidad de arreglar y los ponen en, como lo pusieron como en una lista de espera, se han tenido que esperar veintitrés años a que la la fecha que era la fecha importante, que era el último día de abril del dos mil uno, llegara a a poder moverse para que esas personas puedan entonces solicitar su residencia permanente. Pero esta dos cuarenta y cinco y tiene ciertas cosas que las personas, la mayor parte de las personas, pues no oyen los detalles, ¿no? Pero sí, lo que sucede es de que es una muy buenísima oportunidad para los que lo que los tienen para poder ya llegar a la residencia porque verdaderamente la dos cuarenta y cinco y es como que le dieron un perdón, que lo pidió la persona que hizo la solicitud del de en aquel momento, hace veintitantos años, y ahora les toca a esas personas que se supone que están perdonadas a poder moverse a que le den la residencia. Pero este, como son diferentes partes del proceso, lo que hay que hacer es, si uno sabe que uno tiene ese reclamo, entonces uno tiene que comenzar a hacer los pasos para procesar en la petición para que eventualmente le llegue el en la residencia permanente. Lo interesante de esta, de este, del dos cuarenta y cinco y es que como, es como si fuera una, un perdón para cualquier, para la solicitud futura que se iba a hacer, ¿no? Entonces ya estamos ahora en el futuro y ahora se necesita, es como si fuera un perdón, es decir, que esa persona, aunque ha estado aquí legalmente por mucho tiempo, no va a tener que pasar por los procesos de irse a Juárez ni de pedir perdón porque ya lo tendría en la mano, tiene el dos cuarenta y cinco y en la mano es un perdón. Entonces este detalle hace que los hijos nacidos en los Estados Unidos, que ya tengan veintiún años o más, puedan ser los que hagan la petición de sus padres, porque se supone que originalmente es muy posible que el que lo pidió al principio fue un hermano o un papá y esas personas puede ser que ya no estén, puede ser que sí estén, pero a veces como eran muchos hermanos, pues tienen solicitudes para los diferentes hermanos y no pueden ser, no pueden ayudar a todos, pero si tienen hijos americanos, que casi todas las familias han tenido por lo menos un hijo americano desde ese momento hasta acá, ese hijo puede ser el que le da la petición, le procesa la petición y como ya están perdonados, no se tienen que preocupar del perdón y se tienen que preocupar de irse fuera del país ni nada que se parezca. Ahora, hay unas reglas en el juego, ¿no? Y aquí esto es lo que quería hoy enfatizar. Hay personas que eran los beneficiados directos y esos incluyen solamente a los cónyuges y a los hijos que ya existían en el momento que esa solicitud se hizo hace un montón de años y por tanto usualmente pues los nombres de ellos también están en la solicitud. Eso hace que esas personas, aunque han tenido que esperar todos estos años, tienen un derecho adquirido por esa solicitud que se hizo hace un montón de años y que en el caso de los que están trabajándose ahora, tienen que usualmente tienen esa, tienen que la fecha ser de antes de abril 30 del 2001 y esa fecha de abril 30 de 2001 se supone que hay como tres millones de personas que todo el mundo los mandó al mismo tiempo y han estado todos esperando y por eso es que hay tantos en el mismo momento porque más o menos llegaron en esos días de abril 30 del 2001. Si llegó el día después no funciona el asunto, ya no es un 245 y pero tiene, si llegó el 30 de abril o antes, entonces son 245 y aunque a veces hay una otra fecha que le llaman la fecha de prioridad que es verdaderamente el puesto de la persona en la línea de espera que pudiese ser después de abril 30, pero la fecha de prioridad no es lo mismo que la fecha en que llegó la solicitud de inmigración y en eso ya habíamos hablado antes y hemos podido sacar de dudas a un montón de personas que nos han llamado y nos han consultado de que si ellos tienen el 245 y porque lo hice lo hicieron antes de el para antes del último día de abril del 2001. Entonces, sí, dime. Abogada y vamos a ver si si la persona califica para la 245 y pues ya es momento de empezar los trámites, ¿no? El próximo año tenemos elecciones aquí en Estados Unidos como siempre, nos van a utilizar los inmigrantes como moneda de cambio, podrían empezar con ciertas determinaciones en 2024, 2025 y en menos de lo que nos esperamos ya nos llegaron esos años y podríamos no tener esa protección. Sin embargo, veo que es un trámite medio complicado y complejo de entender, ¿verdad? Los que no califiquen no deberían tocarle la puerta de inmigración luego luego, ¿no? Mejor que se acerquen con ustedes, ¿no? Bueno, mira, yo siempre digo, el trámite está muy delineado, ¿no? En la ley migratoria. El problema es que las personas a veces no entienden las consecuencias de algunas cosas que ellos mismos han hecho o que no dicen o que creen que hay que esconder pero no se tiene que esconder y entonces hay que tener mucho cuidado y hay que hacer el trámite de una manera que de verdad le vaya a salir bien, ¿no? Que uno cuando ya lo haga, lo haga bien, pero a el peticionario hay personas que de esas personas que los pidieron han muerto, vamos a ponerle, entonces que dicen no, yo no lo puedo hacer porque la persona que me pidió murió o no lo puedo hacer porque no hay dinero, no tengo dinero y me dicen que es muy caro porque figura se tengo que soy yo y otra persona y otra persona. Entonces a mí lo que me preocupa es de que dejen pasar el momento y que no usen ese 245i, pero si califican por el 245i no deben esperar por el dinero. Lo primero que hay que hacer es estar seguro de que si lo tienen, hacer una cita con nosotros o con algún abogado que vea lo que ellos tienen y que les ayude a tener los documentos necesarios para poder hacer el trámite porque el dinero, todos los casos de inmigración se están demorando muchísimo y por lo menos en mi oficina yo no cobro por adelantado, nadie y los abogados no deberían estar cobrando por adelantado miles de dólares por algo que va a tomar dos años a llegar, sino que se va a pagar poquito a poco porque hay ciertas cosas que se van a tener que pagar a inmigración, costos que van a ver, costos de si la persona tiene que viajar, tiene que ir al médico, tiene que hacer cosas, todo eso cuesta y sabemos que la gente pues tiene miedo de hacerlo porque nos dicen no tengo el dinero para hacerlo, pero por lo menos con nosotros todo lo tenemos de una manera que es a pasito y haciendo que las personas no tengan que pagar las cosas por adelantado, tú sabes que nosotros siempre hemos dicho que te damos planes de pago, yo no cobro por hablar con las personas y hacer las evaluaciones, ni yo ni a nadie, así cobramos por ninguna de las evaluaciones, como esto está, esta situación del 245i es muy clara, si lo tiene y no han hecho nada contra la ley que le pueda quitar el beneficio, van a poder tener ese perdón y le van a dar ya entonces la residencia, si han hecho algo entonces no deben tocarle la puerta de inmigración, pero tienen que entender lo que tienen o lo que hicieron o algo que le va a fallar, porque entonces eso pues va a ir en contra de ellos y no uno no quiere que hagan algo que vaya a ir en contra de ellos, pero hay personas que vamos a ponerle, cuando lo hicieron eran casados y se hizo y los dos desaparecen en el papelito y con ellos los hijos que estaban en aquel momento vivos, entonces ese papelito dice que vamos a poner ahora yo estaba casada contigo y los dos teníamos el 245i, pero entonces nos divorciamos y entonces hay personas que dicen no, pero es que yo me divorcié y ya yo no sé ni siquiera de él, no lo vi nunca más lo he visto, pero no importa porque usted estaba casada con él en ese momento y entonces quiere decir que usted tiene el 245i también, aunque ya el señor se haya ido de su vida porque se divorciaron, porque todos los que estaban como parte de la solicitud en el momento que se hizo, ellos cuentan y si tienen el 245i, entonces hemos tenido muchas de esas que nos dicen no, porque yo sabía que mi esposo lo hizo, pero yo no, yo no sé nada de eso y pero señora usted estaba como parte de la solicitud, si yo estaba ahí, me pusieron mi nombre y a mis hijos y todo, todos los que estaban nombrados en esa solicitud tienen el 245i, ahora no tienen el papelito que decía que lo tienen porque se les perdió, porque se lo llevó alguien o porque no saben dónde está, entonces se pueden mandar a pedir de inmigración la copia de que va a decir que esa señora si estuvo, si se le dio el 245i, pero eso se tiene que tramitar y es un trámite que se necesita porque es como lo que uno le va a decir a inmigración, yo tengo el derecho de que me den la residencia permanente, ahora entonces eso le llaman personas que tienen derechos adquiridos, es decir, lo adquirieron cuando se hizo la solicitud, hay personas que ya después, vamos a ponerle, yo tenía un 245i, estaba soltera cuando me lo dieron, porque en aquel momento yo era una muchachita joven o era una niña y yo estoy en el papelito de mis padres, entonces ahora ya yo soy una mujer, ¿tengo el 245i todavía? Sí, porque como yo estaba viva y me pusieron en el papel del 245i, aunque ahora yo sea ya vieja, yo tengo el 245i y por lo tanto aunque no lo tengan en mano, cuando se hace el trámite, sí se puede sacar el hecho de que esa persona hubiese sido, hubiera tenido este perdón que le dieron del 245i. Ahora tenemos la situación opuesta, vamos a poner una persona que que se casa con una persona que tiene el 245i, pero la persona nueva, la la pareja nueva nunca tuvo, no estaba en el papelito original, entonces, ¿esa persona tiene el 245i? No, esa persona no estaba originalmente en la petición de la persona, la persona era, vamos a poner, soltera cuando se la dieron y ahora se casó con este otro señor, un señor que es su pareja, pero que tampoco tiene papeles, ¿puede ese señor arreglar a través del 245i? No, pero si la señora arregla porque ahora tiene el tiene el 245i, le dan la residencia permanente, entonces, ¿qué sucede? La señora ahora con la residencia permanente puede ayudar al señor que no es parte del 245i, se tiene que tratar como lo que hubiese sido un proceso consular, posiblemente se le tenga que hacer el perdón, pero ya tiene una manera el señor de arreglar a través de la esposa que sí tuvo el 245i, y por lo tanto se añade a como a la red de los del 245i personas que que se han vinculado con ellos en el transcurso de la vida, por eso es que es tan importante, porque no es solamente lo que van a hacer para ayudarse una persona o dos, a veces son familias completas que con las diferentes peticiones que se hicieron pueden ser familias que un montón de ellos puedan arreglar al mismo tiempo y cuando se hace el, cuando ya se hace el trámite, que es otra cosa que es un poquito diferente, no, uno no sale del país, uno no sale de los Estados Unidos, uno hace todo aquí, se tiene, se supone que se pague una, una, se tiene que pagar una multa de mil dólares que pusieron como el castigo que le daban a aquellas personas por haber entrado ilegalmente, pero todo se hace aquí, no salen del país, no se van a Juárez, no tienen que pedir el perdón, el 245 y ya es un perdón, entonces uno hace lo que le llamamos un ajuste de estatus que se hace mucho más rápido que lo que hubiese sido el tenerse que ir a Juárez y hacer todo lo demás y entonces se pagan los mil dólares de lo que hubiese sido la multa por el delito de haber entrado ilegalmente y ya se quedan tranquilos y pueden entonces ayudar a vamos a ponerle, si uno solamente de la pareja lo pudo hacer, puede entonces pedir a la otra persona a través de un ajuste de estatus, perdón, de un proceso consular, entonces pues es dependiendo de la situación familiar pues se puede hacer más o menos, pero es mucho más de lo que tienen en este momento. Sí, y hay algo que menciona hace unos momentos usted, abogada, como es que pues son procesos medio caros, sabemos que estos son casos costosos, sobre todo si hay múltiples familiares, nos hablaba hace unos momentos de planes de financiamiento, yo le quiero decir al público con sentido de sin censura, que en comparativo, en comparación con otros despachos, las abogadas en asociados de México cobran muchísimo menos, es una fracción de lo que cobran otros despachos y lo atienden muchísimo mejor, hacen muchísimo mejor trabajo que en cualquier otro lado, se lo digo por experiencia, la abogada Lourdes Montagudo responde todas las preguntas con una paciencia impresionante, mire, usted sabe cómo soy yo, ya me conoce aquí en Sin Censura, hago muchas preguntas, a veces tengo muchas dudas, y todas mis preguntas en inmigración, cuando sacamos mi residencia permanente, todas me las contestó la licenciada Lourdes Montagudo, y vamos, hablándome con toda la verdad, no me dijo, esto sí lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer, etcétera, siempre me habló con honestidad, así como Anayacin Vázquez, presidenta de asociados de México, yo por eso le digo a usted que, pues, les eche una llamadita ahí, al 773-847-6465, pero antes de cualquier cosa, ¿cómo puede la gente sacar estos casos, especialmente abogadas, y pues son varias personas, son familias enteras que pueden beneficiarse de la residencia permanente con la 245-I? Pues mira, tú sabes que yo creo que no es la primera vez que lo digo, cuando estoy hablando con ustedes, al mismo tiempo sé que hay muchas personas en México que también pudiesen ser parte de alguna de estas cosas que se hicieron en aquel momento donde alguien pidió a alguien, pero también hay personas en la familia que fueron los que fueron designados a como a mantener los papelitos que llegaron en ese momento, porque tenían miedo, vamos a poner que si el papá lo había hecho, que ya estaba mayor, que después no se supiera dónde estaban los papelitos. También cuando ya llegó a la fecha esta de que estamos hablando de abril, al último día de abril del 2022, para que se pueda procesar, inmigración a veces manda papelitos también diciendo tenemos esto, si usted estaba todavía en la misma dirección donde usted vivía antes, posiblemente ha recibido papelitos de inmigración donde tiene que dice que usted o que usted fue el que pidió o usted fue el que se está beneficiando del 245-I. Entonces, a veces uno de los problemas más grandes que tiene la gente es que no tienen los papelitos y no saben qué hacer porque dicen yo sé o sé que alguien me dice que sí que yo estuve en uno de esos papeles, pero yo no sé cómo buscarlo, no los tengo, no sé a quién acudir. Entonces, ese sería un paso que se pueda dar al principito porque todos los documentos están en inmigración, hay que mandar a pedir copias, entonces se pueden mandar a pedir copias si es que la persona no tiene el papelito. Y a veces ellos mismos no se acuerdan exactamente quién fue, quién fue el peticionario, entonces, pero eso ya nos encargamos nosotros de tratar de descifrar cómo fue que llegó a tener un 245-I. Ahora, si estaba nombrado en la petición, la petición original de alguien, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije? A veces, pues, yo sí estaba, pero me casé después con alguien que no estaba. Entonces, obviamente, la persona que sí estaba es la que va a tener el 245-I. Pero vamos a poner que yo hubiera estado casada contigo y tú no tenías papel, es decir, tú estabas conmigo, yo fui la que lo hice, estábamos casados, tú sí subiste en mi solicitud porque en aquel momento tú estabas casado conmigo, pero después de un tiempo nos divorciamos. Entonces, ¿qué pasó con tu solicitud? Porque yo era la que lo tenía directamente de mi hermano que lo hizo. ¿Qué pasó con la tuya? Pues tú, como estabas ahí en ese momento y sí fuiste puestos en la solicitud mía, tú mantienes ese 245-I aún cuando te divorciaste de mí. Y eso hace que hay personas que ni siquiera saben que eso puede pasar o que se puede hacer así. Por eso me gusta hablar aquí con la televisión de esto. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a oír y se lo van a contar a otros familiares que puede ser que digan, no, yo sí estuve casada con alguien que tenía eso, pero pero yo me casé y nos divorciamos y ya se perdió todo. No se perdió todo. Si es que vienen y nos ayudan y quieren buscarlo, se puede hacer. Ya sea con nosotras o con cualquier otro abogado que los ayude. Lo único que yo quiero es que se sigan protegiendo porque hay personas que me han dicho de que han tenido sobre todo los hijos más jóvenes que quieren hacer las cosas por las computadoras y eso a mí me pone un poco nerviosa porque la computadora no le dice a usted cuando está haciendo las cosas bien o mal. No le dice, las personas que están usando esas computadoras de inmigración no entienden lo que diría yo, el vocabulario que usan y a veces pues cometen errores y entonces en vez de poner que uno se va a ir a hacer el proceso a que no, donde uno no tiene que salir del país, que es el ajuste de estatus, lo pone mal y resulta que después le llega una cita para ir a Juárez. Si una persona que está haciendo un 245I recibe una cita para ir a Juárez, lo hicieron mal y por favor no se vayan porque si se van, se van a quedar trabados allá porque ellos y ustedes se fueron como que ustedes no tuvieran el 245I y allá no se lo van a hacer valer. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quiero es que no vayan a hacer cosas que después les salga mal por no saber. Entonces, por eso es que yo digo, no lo hagan a través de la computadora, traten de hacerlo con personas que ya han hecho esto antes, que sean abogados, que entiendan las relaciones de una persona con otra en la familia para que no vaya a ver algo un problema después y resulta que lo que iba a ser una bendición resulta un desastre. Pero si se acuerdan de mí cuando si le hicieron una petición, por favor, si creen que están haciendo un 245I y le mandan un papelito que dice que se tiene que ir a Juárez, no se vayan porque si se van ya no pueden regresar. Si estando aquí se pudiera arreglar porque se tiene que, claro, se va a tener que decir la inmigración que hubo un error y hay que volver a hacer el proceso. Pero por favor, por favor, no se tiren sin saber lo que están haciendo porque va a haber personas que sí se van a quedar trabadas porque se van a ir a Juárez y no van a poder regresar. De verdad, es una situación que tiene que ser asesorada, que tiene que ser llevada a cabo por una abogada y mire quién mejor que la abogada Lourdes Monteagudo, que la presidenta Asociados de México, Anayacin Vázquez, que el gran equipo que tienen ahí en Asociados de México para que lleven este su caso y con, le digo, con la mayor eficacia, con el mejor trato, con la mejor atención, eso se lo garantizo, así fue conmigo, pues que le pido yo a usted que se comunique con ellas al 773-847-6465, si les marca desde México, como en la voz del pueblo, nomás le tiene que agregar el 001 o el más uno, 001-773-847-6465, Asociados de México se encuentra en la ciudad de Chicago, pero atienden a cualquier caso en toda la Unión Americana y en todo México, así que no dude, por favor, en buscarlas, eso de andar haciendo los trámites solos con el pues el internet y la computadora, no es nada viable y puede usted enfrentarse a una gran problemática como que lo manden a Juárez y ahí ya se le va a acabar el, no va a tener usted el 245 y como nos lo dice la abogada, y pues bueno abogada, qué bueno que podemos platicar hoy de esto, que es muy muy importante, muy interesante, cómo nos despedimos. Bueno, como siempre tú sabes que yo deseándoles mucha salud a todos, y también un poco de sabiduría, porque para que no hagan nada que después le pueda afectar cuando han hecho tanto para poder llegar a un momento donde van a poder tener su residencia permanente, y para aquellos que no lo van a poder hacer a través del 245i, que no se me desanimen, que todo, que sigan trabajando, sigan las cosas bien, para que cuando por fin llegue algún tipo de otra cosa que van a tener que hacer para poder ayudar a muchos que no tienen este tipo de cosas para ayudarse, pero para que los hijos lo puedan registrar como residentes o lo que sea, por favor, cuídense entre cada uno, no nos metamos en problemas, hay demasiados problemas fuera de la casa para uno tenerlos también en la casa, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, mandamos pues saludos a todo el equipo de Sin Censura, y a todo el público que los visita ya en asociados de México, querida abogada, muchos saludos a Nayacin, le deseamos siempre todo lo mejor, a ustedes les mandamos nuestro corazón, y pues nos vemos, nos vemos muy pronto. Gracias, igualmente, bye bye. Ay, la tiene usted a la historia.